No podemos esperar que el bien venga de otro lugar, no podemos esperar que el milagro venga de otro lugar, no podemos esperar que la compasión venga de otro lugar, no podemos esperar que la empatía venga de otro lugar. Si tú esperas a que el cambio venga de otro lugar, entonces todos se quedarán esperando. Si tú esperas a que alguien más venga a salvarte, entonces todos se quedarán esperando. Si tú esperas a que la paz venga a ti, entonces todos se quedarán esperando. Si tú expresas empatía, entonces ya somos más. Si tú expresas tolerancia, entonces ya somos más. Si tú expresas armonía, entonces ya somos más. Si tú tomas responsabilidad de tu vida, entonces ya somos más. Aquello que estás esperando ver en el mundo, esa justicia que tanto anhelas, esa igualdad que tanto deseas, esa aceptación que tanto quieres que los demás tengan, no va a llegar de otro lugar. Aquello que tanto deseas que pase para que el mundo cambie vendrá de ti, no vendrá de alguien más. Si te esperas a que venga alguien más para tomar una decisión, entonces nadie tomará una decisión. Todo lo maravilloso que estás deseando sentir y ser, ya lo eres, pero necesitas expresarlo. Y sí, también hay una parte de ti condicionada que te está limitando a expresar tu máximo potencial. Pero así como aprendiste a repetir todo lo que te tocó desde que naciste, también puedes reaprender a expresarte de una manera más profunda y elevada. En cuanto tú realices el potencial y la verdad de tu esencia, entonces no estarás atado a tu pasado o a las programaciones que han formado un gran ego. El ego es la acumulación de tus condicionamientos, pero tú no puedes ser aquello que va y viene. Tú no puedes ser tus pensamientos, tú no puedes ser tus emociones, tú no puedes ser tus sensaciones físicas, tú no puedes ser las ideas, tú no puedes ser tu historial. Todo esto te pertenece, pero todo esto no eres tú, ya que tú has observado lo cambiante de estos fenómenos. Tú has observado cómo vienen y cómo van los pensamientos, cómo vienen y cómo van las emociones, cómo vienen y cómo van las ideas, cómo vienen y cómo van tus creencias, cómo vienen y cómo van tus conclusiones. Y tú no puedes ser aquello que viene y va. Ya que tú has podido observar todos estos fenómenos, el problema es que te has identificado más con la periferia que con tu centro. Cuando eras un niño tuviste pensamientos, emociones, creencias, conclusiones e ideas de ti mismo muy diferentes a cuando fuiste adolescente. Pero hay algo en ti que ha observado todos esos cambios y esa es tu conciencia. Y la conciencia es tu centro, es tu espacio interno, es la parte intocable. Tu conciencia no tiene pasado ni futuro. Tu conciencia no tiene historial, tu conciencia no tiene personalidad. Tu conciencia está sucediendo en este momento. Es la parte de ti que está observando todo lo que sucede, sin involucrarse con los fenómenos cambiantes de la periferia. Pero tu atención ha estado en el exterior, te has identificado como una parte mecánica de ti. Has estado en autopiloto, es por eso que muchos aspectos de ti son inconscientes y por consecuencia abunda el arrepentimiento, el conflicto y el sufrimiento. Es por eso que es esencial despertar la conciencia, tomar conciencia de más aspectos de tu ser, profundizar en tu silencio, en la parte más fresca de ti, en el presente y abrirte a una nueva posibilidad de ser tal y como es tu naturaleza, para que puedas fluir en armonía, romper los patrones que se han estado repitiendo una y otra vez. Esos patrones negativos que te han causado tanto sufrimiento y conflicto contigo mismo y con los demás. Para que sigan existiendo esos condicionamientos que has adquirido desde el exterior, necesitan de tu mantenimiento, necesitan de tu energía, necesitan de tu poder. Es por eso que es imprescindible que comiences a expresar la parte más elevada de ti, la parte más armoniosa de ti, la parte más amorosa de ti y que pongas atención en lo que está sucediendo dentro de ti, para que cuando llegue un pensamiento aleatorio y negativo puedas detectarlo tal y como es, como un pensamiento nada más. Ese pensamiento no eres tú, ese pensamiento no tiene poder si tú no se lo das. Ese pensamiento así como vino, así se irá. Y poco a poco, si tienes claridad entre lo que realmente eres tú y lo que no eres tú, entonces todas las programaciones irán perdiendo el poder que algún día pensaste que tenían. No será fácil, pero será mucho más difícil repetir los mismos patrones limitantes y negativos durante toda tu vida. La verdad de lo que realmente eres no es difícil de comprender. La dificultad está en ajustarte a la verdad, pero la vida no te pondrá algo en tu camino que no puedas sobrellevar. Date cuenta de lo bendecido que eres. Si esto resuena en tu interior, es porque ya sabes lo que tienes que hacer. No esperes a que te llegue una inspiración o motivación o que alguien más te diga una frase más para empezar a dar el primer paso, porque si esperas, entonces nadie dará el primer paso. De todas maneras solo tenemos de dos. O cambiamos o cambiamos. En una se nos está dando la oportunidad de cambiar sin la necesidad de sufrir y en la otra tendremos que sufrir para poder cambiar. Esa será tu elección. De todo corazón deseo que esta semilla florezca en tu corazón y florecerá en su momento. Tú encárgate de regar tu plantita.